Música El día de hoy se realizó una reunión de representantes de diferentes instituciones del departamento Esto para brindar la información relacionada con el pacto de competitividad En donde se espera cumplir con las condiciones en las que se desarrollan las actividades comerciales en nuestro departamento Pues se debe al cumplimiento del pacto por la competitividad Venimos de parte del Programa Nacional de Competitividad para asesorar a la delegada departamental de este mismo tema Y a la respectiva Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad Para poder seguir con el cumplimiento de las metas del pacto de competitividad ¿Qué instituciones están involucradas en este año? Hay instituciones del sector privado, sector público, la academia y de la sociedad civil ¿Qué es lo que se busca con este tipo de reuniones? Como le comentaba, pues hay una serie de acciones que se tienen que ir cumpliendo En función de cumplir cuál es la redundancia del pacto por la competitividad Esto tiene como objetivo mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades económicas Aquí en el departamento y en toda la república Y pues eso básicamente ¿Cómo encontramos actualmente en el departamento? Pues yo acabo de venir Para esto también se va a servir esta reunión Para llevarme a un diagnóstico un poco general de cuál es la situación Y poder apoyarles en todo lo que pueda ser posible De parte del Programa Nacional de Competitividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!